Regreso antes de que se nos vaya. Estos son los candidatos y candidatas que hemos tenido, o las, es que aquí está el abogado, las coordinadoras o coordinadores que hemos tenido. Entonces, hemos tenido 11 hombres y 12 mujeres. Tenemos 23 entidades que han ido a elección. Con estas 9 se cierra el ciclo de 32. Por eso decimos que para lograr la paridad de 16 y 16 podríamos tener 5 hombres y 4 mujeres. Y si más mujeres ganan, qué bueno. Pero esa es la base de la que estamos partiendo y es como tomaremos nosotros nuestras decisiones. Pero, insisto, se va a respetar el tema de género. Ese es un asunto de convicción. Ningún partido abre tantos espacios a la participación política de las mujeres, pero además que se conviertan en gobierno. Miren las mujeres que hemos ganado. Marina del Pilar, Laida Sansores, Indira Vizcaíno, Evelyn Salgado, Lorena Cuellar. 5 en el 2021. Mara Lezama, en el 2022, 6. Y Delfina Gómez, 7 gobernadoras. En los últimos 40 años en México había habido 7 gobernadoras. Hoy, Morena tiene 7 gobernadoras. En un periodo del 2021 al 2023. Y queremos que esto siga aumentando. Entonces, eso es lo que hemos hecho como partido. Más mujeres que hombres como candidatos y candidatas. Bueno, respecto de Marcelo Ebrard, ayer lo que entendimos de su mensaje es que va a continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices. Y pues le felicitamos a Marcelo por esta decisión que siga contribuyendo de manera tan importante a este proyecto de transformación. Y bueno, él tiene todo su derecho a organizarse, a tener esta asociación civil. Obviamente, como lo establecen los estatutos de Morena, no hay corrientes aquí en Morena. No hay ningún tipo de afiliación corporativa. Ni puede representar ninguna asociación o ninguna organización, algún tipo de corriente o de privilegios o de cuota. Aquí todo se decide por encuesta y por tómbola. Entonces, bueno, él conoce los estatutos de Morena y las personas que están participando, que lo acompañan ahora en su asociación civil, pues muchos son simpatizantes y militantes y conocen que, Morena, no hay corrientes. Pero es una gran noticia para el movimiento que Marcelo continúe con nosotros. Hay mucho por hacer. Es el inicio de un proceso histórico y estamos seguros que Marcelo seguirá contribuyendo de manera definitiva. Y respecto de los diputados que participan con él, pues no están con él para hacer algún tipo de chantaje. Simplemente coincidieron con él en la propuesta que hizo durante nuestro proceso interno. Son compañeros diputados, diputadas del movimiento y siempre han actuado conforme a los principios, conforme a los valores de Morena y siempre también ayudando al presidente de la República en sus iniciativas de ley, en el proyecto de presupuesto de egresos. Nunca hemos tenido ningún diputado que, pues atendiendo a otro interés, vaya en contra, vota en contra de lo que nos propone el presidente. Eso yo estoy seguro que no va a cambiar. Gracias.